Casi 13 meses desde la irrupción de la pandemia en nuestra vida cotidiana y todavía hay que seguir soportando a una minoría intensa que continúa saboteando las medidas de cuidado colectivo. Sí, el estado de ánimo es soportando, porque a esta altura ya me provoca hastío y me sumerge en los peores y oscuros pensamientos hacia quienes sabotean las restricciones. Son una minoría, pero poderosa e impune, que promueve el desafío a mínimas normas de convivencia y de respeto al prójimo. Hablan de libertad y de derechos cuando postulan comportamientos individuales que atenta contra la libertad del otro y afecta los derechos de la mayoría. ¿Por qué tengo, por qué tengo, tenemos que seguir soportando a esas personas que están alentando no cumplir con las reglas básicas de cuidado de la salud? Con la experiencia acumulada en estos largos meses de convivir con la peste, ya se sabe que si no existen limitaciones sencillas al movimiento de personas, la crisis sanitaria, social y económica se profundiza y se vuelve más dramática. Todavía falta mucho por conocer acerca de las secuelas en la salud del coronavirus y de los efectos en el funcionamiento de la economía. Pero sí se sabe que la utilización del barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social y la ventilación cruzada son normas imprescindibles para dar batalla contra el coronavirus. También se sabe que las reuniones sociales o los ámbitos laborales que se desarrollan en lugares cerrados sin esos mínimos cuidados son una fuente principal de contagio y de propagación del virus. ¿Por qué entonces tengo, tenemos que padecer otra crisis sanitaria por soportar privilegios de un individualismo egoísta? La estrategia justificatoria de esos comportamientos antisocial es minimizar las consecuencias de la pandemia. Es un individualismo que se impone a la fuerza y que plantea sin pudor que la muerte de, por ejemplo, el 1% de la población no resulta suficiente estímulo para cambiar los hábitos. A ver, ese 1% de la población total argentina es equivalente a unas 450.000 personas. Casi 7 estadios de río ergueno. Ese individualismo afirma sin mínima compasión que ese 1% de muertos, o sea, 450.000 muertos, no justifica tener que realizar cambios en la organización económica, en su actividad, ni aportar nada. Como en el caso de los dueños de grandes fortunas. Ellos piensan que no, ni ellos ni sus seres queridos serán parte de ese 1% de muertes, o sea, de esa constabilidad de terror de 450.000 muertos. Entonces, si a ellos no les va a tocar, en una actitud de omnipotencia e individualismo brutal, ¿qué importa que los contagios suban? Que haya mutación del virus, que haya más muertos, y por lo tanto, que la crisis sanitaria y económica se prolongue. Ahora bien, estoy, estamos cansados, a ver, mejor, estoy, estamos hartos de entenderlos, de analizar sus comportamientos, de cuáles pueden ser los motivos de ese individualismo egoísta. Esa minoría intensa nos está afectando, molestando, porque extiende y profundiza la crisis sanitaria, económica y social del coronavirus. Basta de pedir perdón, permiso o disculpas por defender a la comunidad frente a ese individualismo prepotente. El gobierno tiene que aplicar con firmeza todas las normas, restricciones para el cuidado de la salud, al tiempo de tener la obligación de desplegar con firmeza las redes de protección económica, en especial para los sectores sociales más vulnerados. Transferencias directas de dinero y alimentos, además de promover el trabajo, deben ser parte de una estrategia esencial, sin importar lo que pueda decir esa minoría intensa, conservadora y de derecha. Quienes estamos hartos somos quienes nos cuidamos. No pueden estarlo los promotores del individualismo egoísta, porque ellos siguen manteniendo sus hábitos cotidianos. Ellos no padecen restricciones a la libertad, por el contrario, con sus comportamientos provocan que una mayoría tenga que restringirla. Estoy seguro de que hay matices en esta situación, en este análisis, que no fueron mencionados. Pero me sumergí en esta catarsis necesaria para alejar oscuros pensamientos y reafirmarnos, pese a todo, en esta batalla colectiva contra el coronavirus. Para esa tarea nos seguimos a abrazarnos a nuestro consejo de cada sábado. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano.